Llegó la noche Yo al sumar encenderé la hoguera, la música que suena, algún beso robar Robaba con mirada que hay en mi mochila, un trago de mi mejor Dejar que las estrellas iluminen nuestro amor, nuestro amor Cielo muy pintado de estrellas, la luna no se envuelve, no se hace volar Obras que cantan y notizan, nos traen buena vida Para poderte amar, para poderte amar, para poderte amar Reina de noche, mi reina de día ¿Qué tal el nuevo mundo te quiero regalar? Se tardó a la juguería, caballos, andaluzos, mezquita y catedral Y volverá la isla, mar, arena, piña y sol Las luces de la costa iluminen nuestro amor, nuestro amor Cielo muy pintado de estrella, la luna no se envuelve, no se hace volar Obras que cantan y notizan, nos traen buena vida Para poder llamar, para poder llamar, para poder llamar Y volverá la isla, mar, arena, piña y sol Las luces de la costa iluminen nuestro amor, nuestro amor Cielo muy pintado de estrellas, la luna no se envuelve, no se hace volar Obras que cantan y notizan, nos traen buena vida Para poderte amar Cielo muy pintado de estrella, la luna no se envuelve, no se hace volar Obras que cantan y notizan, nos traen buena vida Para poderte amar Para poderte amar Para poderte amar Obras que cantan y notizan, nos traen buena vida